No sé cuántos de ustedes les ha pasado que cuando están orando, de repente no sabes de qué orar ni cómo orar. Esta vez vamos a tener un diálogo acerca del Padre Nuestro y vamos a descubrir diferentes formas de orar y qué pedir en oración. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Bienvenida a este gran programa Un Momento de Paz. Cuéntanos acerca de ti, Dunais. Ok, mi nombre es Dunais Marcilla Sánchez. Soy de origen cubano y estudio acá una licenciatura en teología. Muy bien, qué bien que estudias teología. Pocas mujeres estudiando teología, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno. Sin duda que debes de ser una persona altamente espiritual. Y por lo tanto, nadie mejor que tú quizás para hablarnos algo sobre el Padre Nuestro. ¿Cómo has experimentado esta oración en tu vida, Dunais? Cuéntanos algo para que nuestro público pueda saber experimentar cómo es que tú pudiste captar, experimentar a fondo esta preciosa oración en tu vida. Sí, Pastor. Hubo un momento en mi vida que fue clave. Y fue cuando mi abuela ya estaba bien enfermita. Y mi abuela murió el sábado 3 de marzo. Pero el jueves anterior a eso, ella empezó a llamar a Jesús. Decía que quería verlo. Pidió misericordia y como que se desesperó un poquito. Y entonces, mi mamá y yo no sabíamos qué hacer. Entonces, fuimos con ella, oramos el Padre Nuestro y le cantamos el canto En Cristo hay un amigo. Y ella, pues, se quedó tranquilita. Y mi mamá le dijo, confía que Jesús está aquí contigo. Y bueno, eso fue lo último que ella le pidió a Jesús. Pero la verdad fue, fue impresionante ver cómo aquella oración y aquel canto tan sencillo trajeron paz a su corazón. Maravilloso. O sea, ¿podemos nosotros memorizar el Padre Nuestro y hacerlo nuestro? Sí. ¿Y qué otras formas puede el Padre Nuestro enseñarnos? Si recordamos, queridos amigos, esta oración preciosa del Padre Nuestro se encuentra en dos pasajes de los Evangelios. En Mateo capítulo 6 y en Lucas 11. De esa manera, Jesús lo repite dos veces y nos enseña un modelo de cómo orar. Algo así como una plantilla para orar, donde tú vas indicando lo que tú quieras usando esa plantilla. ¡Qué cómodo! Jesús nos enseña a orar usando la plantilla del Padre Nuestro. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Si pudiéramos recitar el Padre Nuestro, pudiéramos ver algunos detalles que nos enseña el Padre Nuestro. ¿Qué tal si lo... Ok, vamos a hacer. Vamos a nosotros a repetir el Padre Nuestro de esa manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre Nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes en tentación, más líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. ¡Qué bonita oración! Todo el mundo conoce esta oración. ¿Qué nos enseña? ¿Qué te ha enseñado? El Padre Nuestro tiene varias lecciones, Pastor. Por ejemplo, la primera que dice Padre, Padre Nuestro, quiere decir que Dios es Padre de todos. Eso tiene varias implicaciones. Todos le podemos pedir a Dios. O sea, es universal. No importa de qué religión seas, ni en qué lugar vivas, ni en qué circunstancias estés, podemos dirigirnos a Él como un Padre amante. Como un Padre amante. Y la segunda es que si vemos a Dios como nuestro Padre, entonces vamos a ver a todos los demás seres humanos como nuestros hermanos. ¡Qué bonito! Vamos a ver a los demás como nuestros hermanos, porque hay un solo Dios y un solo Padre Nuestro. ¡Qué maravilloso! Y también podemos, pues, orar, pedirle a Dios que ayude a otras personas, porque a la vez son nuestros hermanos. No importa dónde vivan, ni qué religión tengan, ni cómo se llamen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese es el Padre Nuestro. Luego, ¿qué sigue? Que estás en los cielos. Dios está en los cielos. Es todopoderoso. Pero dice Isaías 57, 15, que también se humilla para mirar al que clama a Él siendo humilde y pobre de espíritu. Es decir, ese Dios que está en los cielos, también se rebaja, por decirlo de alguna manera, para atender las necesidades de sus hijos aquí en la tierra. O sea, Dios está por encima de nuestros problemas. Sí. Pero también está cerca de nosotros, en nuestro corazón. Así es. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más nos enseña? Y dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra. En el cielo todos los seres perfectos obedecen a Dios. Entonces, una lección que nos da es que también nosotros aquí en la tierra, a través de la oración, podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos que tomar una decisión difícil, no importa cuál sea la decisión que tenemos que tomar, oramos y le decimos, Dios mío, guíame, muéstrame cuál es tu voluntad, cuál es tu camino, y no tenga miedo. Dios lo va a guiar. Sea sincero en su petición y pídalo siempre en el nombre de Jesús. Eso me hace recordar una gran promesa. Uno de los versículos favoritos, mis versículos favoritos. Es realmente maravilloso. Proverbios 3, del 5 al 7. Estimado amigo, amiga, que nos escuchas, que nos ves, te aconsejo que veas este versículo. Este versículo dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tené a Jehová y apártate del mal. Y será medicina para tus huesos y fortaleza para tu cuerpo. Qué promesa. Cuando hacemos del Padre nuestro y de su voluntad la nuestra, ¿no? Así es. Que es muy importante. ¿Qué más nos enseña? También dice que estás en los cielos, así también en la tierra. Y dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es decir, Dios se preocupa por nuestra vida espiritual, por cómo nos sentimos emocionalmente. Pero también Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas y cotidianas. Cuando tengamos, cuando hayamos tenido un problema en el trabajo o, pues, tengamos alguna necesidad de algún tipo, aún económica, aún física, las personas dicen, ¿cómo le voy a pedir a Dios por eso, verdad? Pero en el Padre nuestro Jesús nos enseña que a Dios le interesan nuestras necesidades cotidianas. Como un padre. Como un padre, ¿verdad? Claro. Entonces, así mismo, podemos ir a Dios y decirle, Señor, tengo necesidad de esto, ayúdame en lo otro. Y Dios dice que está más dispuesto a darnos buenas cosas a nosotros que un padre terrenal a sus hijos. Entonces, es decir, el amor de Dios sobrepasa todos los amores humanos. Sí. Cualquier necesidad la podemos llevar a Dios. Por nada estéis afanosos. O sea, conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es la, tenemos que tener esa confianza de acercarnos y colocar aún las necesidades materiales en las manos de Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Y no nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. ¿Qué más? ¿Qué tantas cosas nos enseña el Padre nuestro? También el Padre nuestro nos habla acerca del perdón. El perdón es algo esencial en la vida del ser humano y que nos cuesta mucho trabajo. Dice, perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Es decir, si nosotros no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, implícitamente está que Dios no nos puede perdonar a nosotros. Como que hay una barrera. Cuando nosotros tenemos problemas de nuestras relaciones y no queremos, no estamos dispuestos a poder corregir, a pedir humildemente perdón o perdonar a otros también. Entonces se produce como un cierre de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y eso me hace recordar ayer al profesor Harper en la clase de psicopedagogía. Y entonces él nos decía, cuando ustedes vayan a buscar una pareja, no sean capaces de exigirle algo que ustedes no pueden dar. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Dios algo que nosotros somos incapaces de dar? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, si le pedimos a Dios que nos perdone, por supuesto, él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Pero nosotros a la vez tenemos que tener la disposición de perdonar. Ahora, solo Dios nos puede dar el perdón a nosotros. Porque el perdón no es humano, el perdón es divino. Y no importa cuál haya sido la ofensa, Dios nos ayuda a perdonar. Y además quiero decirle algo, queridos amigos. El perdón nos sana por dentro y por fuera. ¿Saben por qué? Porque el perdón es terapéutico. El perdón sana nuestra mente y sana nuestro cuerpo. Cuando no perdonamos, nos enfermamos de úlceras, gastritis. De hecho, hay hasta algún que otro estudio que lo asocia hasta con problemas de hemoglobina, profe. Sí. Tanto así. El sistema inmune también. El sistema inmune. El sistema inmune. Entonces. Y se altera la longevidad del ser humano, inclusive. También, inclusive. Los empíricos científicos han probado esto. De hecho, dice que cuando las personas están molestas, contraen su rostro y contraen 73 músculos del rostro. Cuando una persona está feliz, se activan 43 músculos de su cara. Pues hay que activar los 43 músculos de su madre. Con la alegría. Esa es la bendición de adorar a Dios, de tenerlo como un padre amante, que provee para nuestras necesidades, pero que nos enseña a perdonar. Porque en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Imagínate, Dios mismo perdonando. Así es. Maravilloso. Por eso estamos invitando a todos nuestros amigos que nos están mirando para que nos dejen conocer sus pedidos de oración. Escríbanos y con mucho gusto estaremos orando por sus oraciones. Pueden ser momentos de gratitud también, porque hay momentos de gratitud, de alabanza a Dios. Estoy feliz porque Dios me ha realizado un milagro. Dios me ha dado todo lo necesario. Y aquí lo vamos a dar a conocer para honra y gloria de Dios. No tengamos miedo de expresar nuestra gratitud y alabanza a Dios. Déjanos comunicar tu petición para que oremos en este lugar. Y estemos así de esa manera cumpliendo un cometido de orar los unos por los otros, ¿verdad? ¿Qué más nos enseña el Padre Nuestro? Profe, antes de seguir hablando del Padre Nuestro, quiero leerle un pequeño escrito que una escritora inspirada del siglo XIX escribió. En un libro bello que se llama El Camino a Cristo, precisamente es un libro que nos lleva a Dios. Y dice, extiéndase y elevese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Presenta a Dios todas tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestras presentaciones de ellas. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer. Ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad pueda acaecer al más pequeño de sus hijos. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escapar de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello. Sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma sobre la tierra a quien brindar su cuidado, otra alma por la cual hubiera dado a su hijo amado. Imagínate, qué inmenso cariño Dios nos tiene. No podemos dudar de Él. Debemos constantemente subir nuestras oraciones, necesidades, alabanza, gratitudes. Constantemente a Él. Que nuestro corazón respire la atmósfera del cielo a través de la oración. Qué herramienta tan hermosa y tan poderosa. ¿Qué más nos enseña el Padre Nuestro? Dice, líbranos de la tentación. Muchas veces tenemos diferentes tentaciones, profe. Tentaciones, todos, todos. Tentación es aquel deseo de hacer lo malo. Y entonces el Padre Nuestro le dice a Dios, por favor, líbranos del deseo de hacer cosas malas. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos esos malos deseos, ¿verdad? Sí, sí. Pero si le pedimos a Dios que nos libre de ellos, pues Dios también nos va a librar. Pero también hay otra versión que dice, líbranos de que el mal nos toque. Es decir, Dios nos libra a nosotros de hacer cosas malas, pero también nos libra de que nos sucedan muchas cosas malas. Como que Dios coloca un cerco de protección espiritual que mantiene a rayas a Satanás de tu vida, de tu familia. Cuando uno ora, Dios protege a sus hijos. Y por ello es tan importante. ¿Qué diferencia podría ser un padre con sus hijos si los padres pudieran orar más frecuentemente por ellos? Qué cerco protector tan poderoso de ángeles alrededor cuidándoles, ¿no le parece? De hecho, hay un secreto. Antes que los hijos salgan para la escuela, cada padre debería orar con sus hijos para que Dios los proteja en ese día. Y cuando sus hijos regresen de la escuela, pues darle gracias a Dios porque ya los protegió en ese día. Y esto hace un cerco, como decía el pastor Esteban, alrededor de sus hijos y los libra de las influencias malas que hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo. Y los libra también de tomar malas decisiones en su vida. Exactamente, es maravilloso. Todo el Padre nuestro nos lleva siempre a alabar, engrandecer, pedir protección, bendición a Dios y una consistente necesidad de Él. Una cercanía de protección, una necesidad de su protección y bendición. Fíjate que hasta nos dice que en cierta manera el alimento que tenemos hoy es un don de Dios y que debemos dar todos los días que comamos. Gracias a Dios por los alimentos. Gracias a Dios por el alimento. Sí. Gracias a Dios por la lluvia. Sí. Gracias a Dios por las amistades, ¿verdad? Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por el trabajo. Gracias a Dios por los amigos. Gracias a Dios porque estamos vivos. Yo les digo a mis alumnos, pellizquense de vez en cuando. Porque eso es muy importante saber que estamos vivos y la vida es un don divino. Seguro. Así que invitamos a todos nuestros amigos a que nos envíen sus pedidos de oración. Si estás pasando por momentos difíciles, si tú tienes realmente un momento de desesperación, de angustia con tus hijos. Si de alguna manera ellos están en malos caminos y sientes una gran carga en tu vida. Si estás pasando por momentos oscuros, de soledad, de angustia, de vacío. Déjanos escuchar tu pedido de oración. Envíanos al WhatsApp 826-114-1555 y en Facebook, UMTV, diagonal, arroba, Montemorelos TV o al YouTube, UMTV, web, UMTV. UMTV.mx, diagonal, UM, un momento de paz. Escríbanos sus pedidos de oración. Vamos a leer algunos de ellos. Sí. Vamos a leer. Aquí tenemos unos cuantos pedidos de oración. Muchas gracias. Por favor, si me ayudas. Sí, cómo no. Bueno, vamos a orar por Andrés para que deje los malos hábitos. No nos dice la hermana Pérez qué hábitos, pero Dios sí conoce los pedidos de oración y las necesidades del alma. Un saludo a Lisset, Alma, Nora, Elda, Mareni, Ginette, Manolo, Luz, Sara. Un saludo a todos ellos. Y bendiciones sin límites. Que Dios les bendiga, les guarde, los junte, los llene de amor y misericordia y compasión. ¿Hay algo más? Sí, la familia Castellanos Rodas quiere que oren por ellos y por un proyecto de trabajo que tienen. Ángeles Castellanos pide que se ore porque está lloviendo mucho en Dallas, Texas. Ok. Ok. Y Ana pide oración por Marisa, su mamá que salió del hospital y ya está en su casa para que se pueda seguir recuperando. Entonces. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Este fin de semana estuve en San Antonio, Texas, con la familia Mayo. Y quiero pedirles que oren por la familia Mayo. Encontramos a Loreta, la hija, en circunstancias de gran necesidad. 18% de sus pulmones están en funcionamiento. Vive porque está pegado a un cable que le da oxígeno. Oremos por la familia, no ha sido fácil, pero en esos momentos Dios no los va a dejar, no los va a desamparar y necesitamos mantenernos juntos en oración. Le ruego a ustedes que oren por la familia Mayo. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Al final lo vamos a pedirle a Dios su bendición. Y el Padre Nuestro, ¿cómo termina el Padre Nuestro? El Padre Nuestro termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, cuando le pedimos a Dios algo, podemos confiar en que Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces nuestros pedidos están en buenas manos. Nosotros no lo podemos todo, pero Jeremías 32, 27 dice, Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Lucas 18, 27 dice, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si tan solo pudiéramos creer en su amor y bondad y provisión, Él nos daría todas las cosas más de lo que esperamos o entendemos. Así es. Porque como está más alto el cielo de la tierra, sus pensamientos y sus bondades y bendiciones son más altos. Pero no oramos, no pedimos en oración y no recibimos. Como que los tesoros del cielo se quisieran derramar sobre nosotros, pero no tenemos la fe suficiente. Sería bueno pedir a Dios fe, ¿no te parece? Sí, Mateo 7, 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca, haya, el que pide, recibe, y al que llama, se le abre. Así que tomemos estas promesas, queridos amigos. Vamos a orar un saludo a Almanza Castañeda, que nos tiene en Facebook, y a Sara Peralta también, saludos a Sara, y también a Almanza Castañeda. Daniel pide por la familia González Valderes, no dice el asunto, pero Dios lo conoce, igual vamos a estar orando por esta familia. Muy bien, pues vamos a orar. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Quieres dirigirnos en oración? Ok. Ok, vamos a orar entonces. Oremos. Gracias, Padre amado que estás en los cielos. Gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado en este día. Y gracias sobre todo, Señor, porque nos has permitido estar hoy aquí. Te estamos pidiendo que seas con todas las peticiones que se han puesto delante de ti, Señor. Sabes que hay varias personas que han hecho peticiones, otras tienen agradecimientos en su corazón, y te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Que seas con los enfermos, Señor. Que seas también con las personas que piden por proyectos de trabajo. Te pedimos que cada uno de aquellos que ha puesto su confianza en ti en este día, no salga defraudado, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso que contesta nuestras oraciones, Señor. Te lo estamos poniendo todo en tus manos para que tú lo respondas conforme sea tu santa y divina voluntad, Señor. No somos nadie, Señor. No tenemos nada. Pero todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos y en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es orar. Queridos amigos, la oración es el que nos pone en los depósitos celestiales al alcance de nosotros para poder tener todas las riquezas que Dios nos quiere ofrecer. Así es. ¿Por qué no oramos más? Debemos orar más. Que Dios bendiga cada uno de nuestros hogares y familias y que así Dios pueda dar un cerco protector, pueda proveer abundantemente, porque me temo que somos muchas veces nosotros los que obstaculizamos a Dios de darnos las bendiciones sin límite que Dios quiere darnos a todos, sencillamente porque no oramos, no pedimos, no llamamos, no clamamos, no alabamos a Dios. Así es, profe. Y aunque Dios es todopoderoso, tengamos en cuenta que como Padre amoroso nos puede dar tres respuestas. Un sí inmediato, un espera o un no. Pero siempre confiemos que lo que Él nos diga y sus planes para nosotros son mejores que los nuestros. Quiero dejarlos con Jeremías 29.11 donde Dios dice que tiene planes para cada uno de nosotros de futuro y esperanza. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes acá. Gracias, Donay. Que Dios les bendiga a todos. Que pasen muy bendecidos momentos en compañía de Dios en su familia. Que Dios bendiga y los esperamos en la próxima ocasión con un momento de paz. Bendiciones para ustedes. Bendiciones para ustedes.